El Ayuntamiento de Marbella ha impulsado la campaña Plato Solidario en colaboración con el sector turístico de la ciudad, con el objetivo de contribuir con la extraordinaria labor que desarrolla Caritas en nuestro municipio. El acto tuvo lugar en el restaurante Nuevo Reino en San Pedro Alcántara, con la asistencia del alcaldesa Ángeles Muñoz, el teniente alcalde de San Pedro Javier García, la DIER de Derechos Sociales en Marbella Isabel Sintado y la concejala de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara, Begoña Rueda, junto a los propietarios del restaurante. La concejala ha indicado que en la campaña podrán participar todos los negocios que lo deseen a través del correo de derechossociales.marbella.es para informar de los detalles. Por último, invitar a todos los negocios de nuestro municipio a sumarse a esta iniciativa como Nuevo Reino que ha elegido el Espeto de Sardina. Hola, buenos días. Estamos aquí en el restaurante Nuevo Reino para el Ayuntamiento de Marbella a través de la Delegación de Derechos Sociales pone en marcha esta campaña en la que se va a llamar Plato Solidario y en la que consiste que cada establecimiento que quiera adherirse a esta campaña pondrá en su carta un plato, que va a ser un plato solidario y el importe del plato va a ir directamente a las cáritas del municipio, por las siete cáritas que tenemos. Entonces, desde aquí invitamos a todo el mundo que a través del correo de la Delegación de Derechos Sociales nos vayan mandando e-mail para que todos se puedan adherir a esta campaña y ponemos los establecimientos, el cartel como el que acabamos de ver y sobre todo pues eso, que acabamos de empezar esta campaña con muchísima ilusión y esperemos que se apunten muchísima gente y muchos establecimientos donde podamos poner este cartel. El plato solidario, que ahora lo dirá Pepe, el de Nuevo Reino, pues bueno, eso ya que le toca a Pepe decir cuál es el plato solidario de Nuevo Reino. Hemos decidido poner el espectro sardina, algo típico de aquí de la costa. O sea que habéis decantado por un plato estrella que va a ser con mucha salida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es esa colaboración? ¿Qué se destina? Nos vamos a dar una parte del plato, una parte del precio del plato a cáritas. ¿Y eso cómo se hace? ¿Lo deciden los restaurantes? Eso deciden los restaurantes, además, se acaba que colabora. Bueno, y que parece, supongo, importante. Sí, sí, no, la iniciativa es muy importante porque estamos viendo todo lo que está pasando, las colas caen en todos los sitios para la comida y creo que es momento de colaborar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo va a durar esa... Eso depende de lo que diga el ayuntamiento, por ahora no tiene termines. Tiene comienzo, pero no tiene final. Bueno, como comentaban mi compañera Begoña y Pepe también, hoy desde el ayuntamiento sabéis que llevamos trabajando, bueno, poniendo en marcha muchísimas iniciativas, campañas y hoy el objetivo es ayudar a esta entidad tan importante de nuestra ciudad como es Cáritas que viene operando, además, ayudando a las personas más necesitadas y, bueno, en Nuevo Reino a un sitio con solidaridad por excelencia y que lo que está demostrando esta crisis quizás es que saca lo mejor de nosotros, que una vez más saca lo mejor de nuestro tejido empresarial y una muestra de ello es, bueno, pues fíjate que destinen un plato tan importante y además que yo creo que uno de los que empieza la temporada y más consume la gente como es el expeto de Sardina es eso, la muestra de que no solo quiero colaborar sino quiero colaborar en lo que más pueda aportar, en lo que más pueda yo sumar a esta campaña con Cáritas que, como dice Begoña, bueno, pues esperamos contar con la colaboración de hoteles, restaurantes, cafeterías y estamos seguros que a partir de hoy que tiene este pistoletazo de salida, bueno, serán muchos los establecimientos que se van a adherir a esta campaña en favor de Cáritas. Y una iniciativa que se hace sensible a todo el municipio, ¿no? A todo el municipio, además Begoña y yo, vamos a ir, vamos a recorrer todos los establecimientos, a todos les vamos a pedir esta colaboración, pequeña colaboración, pero la suma de ese tejido empresarial que hay, imaginaros, magnífico en Marbella, yo creo que luego la suma de todos, bueno, pues va a dar un buen resultado a esa cuenta del bazar de Cáritas para seguir ayudando, bueno, pues a muchas familias, a muchas personas que se han visto, bueno, pues golpeados por esta crisis económica derivada de la crisis del 2019. Cada establecimiento va a tener la cuenta de Cáritas, entonces ellos mensualmente, trimestralmente, como ellos vengan conveniente, pasará ese dinero a la cuenta de Cáritas. Eso va a la cuenta de Cáritas, que la está gestionando el Cura Pepe, y de ahí ya se repartan las siete Cáritas del municipio. Perfecto, Begoña, que no haces, usted se lo de la cuenta, pero con las mascarillas. Es que un coño, vamos a tener un bazar de Cáritas, pues mira, pues de muchos meses, de muchos meses, así que todos vamos a tener la oportunidad, el establecimiento que pone el plato, y también nosotros, pues cuando vayamos a un establecimiento, yo creo que todos vamos a pedir, bueno, ese plato solidario que sabemos que a la vez estamos contribuyendo con la reactivación económica de los restaurantes, de los hoteles, el motor económico de nuestra ciudad, y a la vez, pues bueno, colaborando también con Cáritas, que como digo, es una entidad que está realizando una labor encomiable en nuestra ciudad y en todo el país.